Hola de nuevo, bienvenidos a mi cocina que es el corazón de mi hogar Muchas gracias a todos los que comparten la receta y siguen el canal Espero en Dios compartir más recetas con ustedes y gracias por los comentarios que me envían Es un gusto para mí poder compartir nuestras recetas con ustedes Hoy vamos a preparar un delicioso quichón y ahorita vamos a ver los ingredientes Muy bien, vamos a utilizar el ingrediente principal que es el pollo Yo tengo aquí pechuga de pollo, me gusta utilizar mucho el pollo amarillo Tenemos aquí una pechuga completa con otra mitad Y vamos a utilizar aproximadamente una libra de tomates Usted puede utilizar el tomate de su preferencia Dos dientes de ajo grandes y pelados Y vamos a utilizar la pimienta chapa o pimienta gorda, depende como le llamen en su país Y vamos a utilizar el chile huaque, que es el rojito Que le da mucho sabor a este recado Y aquí tengo unos francesitos y un pirujo, ustedes pueden utilizar lo que más les guste Y le vamos a agregar algunas tortillas frías No están descompuestas sino son del desayuno Y nos va a quedar muy bien el recado con estos ingredientes Usted puede utilizar la carne de coche Puede utilizar cuadril y pierna Ya la carne la elige usted Vamos a quitar el pellejo Y si les gusta pues lo pueden dejar con pellejo Lo vamos a agregar a la olla para cocerlo Le vamos a agregar un litro de agua Aquí nos falta otro poco Y le vamos a ir agregando el pollo Solo le vamos a echar sal únicamente Porque el sabor lo va a llevar en el recado Por favor la sal Muy bien Ustedes saben que la mejor medida está en los dedos Ahí están Muy bien, vamos a dejarlo que se coza Hoy me van a preguntar por qué estoy cocinando en la estufa Si siempre cocino en la plancha Pues para que vean ustedes que también se puede trabajar en la estufa No simplemente en la plancha Muy bien, aquí tenemos ya el comal ya caliente Vamos a poner los tomates a tostar Ya están limpios Y vamos a poner a tostar también las pimientas Pero antes de las pimientas vamos a poner los ajitos Porque si no las pimientas se nos van a perder aquí Muy bien Muy bien Aquí ya los tomates ya casi están asados Y la especialidad de la casa es lo quemado Miren se me quemaron los ajos Vamos a poner otros dos Estoy en una plática aquí interesante y se quemaron Pero los vamos a cambiar Muy bien, miren los tomates tienen que reventarse Para que el corazoncito vaya bien cocido Porque si no va bien cocido también le va a cambiar el sabor a su comida Entonces tienen que ver que se coza de todos los lados Bien, vamos a agregar las pimientas Las voy a poner en este platillo para que se tuesten Y no se me pierdan en Teacomal Vamos a sacar los tomates Y vamos a poner a tostar los chiles Uy, está vivo el tomate Los ajos ya están Miren cómo nos quedó Antes de tostar los chiles Vamos a estas tortillas que me sobraron del desayuno Las vamos a tostar un poquito Esto le va a dar un sabor delicioso a este quichón Y vamos a... El pollo ya va a hervir Vamos a abrir los chiles Los vamos a abrir así Le vamos a quitar la semilla Y los vamos a... A fuego lento Miren También a fuego lento Muy bien Ya han tostado los chiles Los vamos a agregar en agua hirviendo Para que se ensuavezcan Y lo vamos a dejar ahí que hierva por unos 5 minutos Y ahorita Ya tenemos aquí tostadas las tortillitas Nuestras pimientas Y vamos a preparar un quichón picante Vamos a tostar las pepitas que sacamos Junto a unos chilitos secos Para agregar el picante Aquí ya tenemos cocido el chile Mire hirvió 5 minutos Ya esperamos que se enfriara Lo vamos a licuar Muy bien Todavía falta de licuar Le vamos a agregar las pimientas que tostamos Y vamos a agregarle el tomate Uy, ese tomate está vivo Si vemos que está muy espeso Le agregamos un poquito de caldo de pollo Para que se siga licuando Lo vamos a vaciar para que hierva Aquí ya tengo un poquito de jugo del pollo Ya empezó a hervir Y le vamos a agregar el recado Mientras licuamos el resto Que nos falta Aquí vamos a agregar esto Este perujito Y lo vamos a remojar un poquito Con el mismo caldo de pollo Si usted desea Le puede agregar agua Si no le gusta mucho el sabor al pollo Pero a mí sí me gusta Muy bien Y así remojadito lo agregamos a la licuadora Como se pueden dar cuenta No utilizamos consomé Ni achiote Es lo mismo rojito De las especies Esto lo vamos a agregar al recadito Que licuamos Y vamos a dejar que hierva Por unos 10 minutos Ustedes lo tienen que ir viendo Si les gusta espeso O ralito Pero yo lo prefiero Algo espesito Muy bien Ahora vamos a Aquí vamos a Apartar un poquito Siempre les he dicho Que tengan una licuadora Para lo picante Para no contaminar Nuestras comidas Vamos a apartar un poco Para preparar Algo de quichón Picante Y le vamos a agregar Estas pepitas Que le quitamos Las semillas Y algunos chiles secos Que tosté Y lo vamos a licuar Aquí con el poquito De caldo Que agregué A la licuadora Vamos a dejar caer Estas tortillas Que tostamos Y las vamos a licuar Las licuamos solitas Para que no se trabe Nuestra licuadora Y lo vamos a agregar Al recadito Vamos a agregar Y vamos a esperar Que hierva Por 10 minutos Tiene que hervir Ya todo junto Y también aquí Voy a agregar Lo que licué Con el picante Ya tengo aquí Un poquito de jugo De pollo También ya caliente Y vamos a esperar Que hierva Ya solo que hierva Muy bien amigos Miren así nos quedó El recadito Miren Muy bueno Qué lástima Que no puedan sentir El olor Que está Dando este recadito Miren Excelente Miren Y así Y así nos quedó El picante Esto es para los Que comen fuerte Miren Vamos a servir El de mi mamá Que no le gusta Mucho el arroz ¿Ya es picante? No Muy bien Ahí estamos Y lo vamos a disfrutar Muy bien amigos Muchas gracias Por haber visto Esta receta Quiero mandar Un saludo Para María Chalá Y también Para María Linda De aquí De Quetzaltenango Que Dios la bendiga Y un saludo También especial Para Doña Dora Que nos ve siempre De aquí Del Calvario De la zona 1 Que es Es fanática Al canal Dios la bendiga Y para Brenda Ramos También Y para Don Juan Chachá Pérez Y a toda su familia Que tuve el honor De recibirlos en mi casa Como visita Que Dios los bendiga Y vamos a probar Cómo nos quedó El quichón Aquí preparé Unos tamalitos Hoy no conseguí Hoja de milpa Pero sí Los hice de maíz caliente Con doblador Y vamos a probarlos Bien mamita Sirvas Te están mirando Sí Ahorita les voy a dar Ja 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 Mmm Muy bueno Está bien sabroso Espero que les guste La receta Que lo preparen Que lo comparten Y que Dios los bendiga Adiós